Los Domingos Mariacheros Los Domingos Mariacheros es un proyecto iniciado por la administración que encabeza el presidente Chuy Esparza. Dentro de esta fiesta del mariachi tienen presencia en el foro municipal diversas agrupaciones de este género musical. Además, en ocasiones se tiene la proyección de danzas folclóricas, invitados especiales y demostraciones de floreo de soga. A este evento acuden centenares de personas, las cuales buscan recrearse y pasar un domingo familiar, deleitándose con la música del mariachi. Cocula es la cuna mundial del mariachi, y por ello nuestras autoridades municipales continuarán dignificando a esta ciudad, promoviendo el acervo cultural que nos hace únicos en el mundo. Cocula es la cuna mundial del mariachi, y por ello nuestras autoridades municipales continuarán dignificando a esta ciudad,